¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren súper bien. El día de hoy venimos con una épica y poderosa comparación. El día de hoy toca el Balón de la Copa América versus el Balón del Mundial. Como podrán notar son muy parecidos, los colores son tan similares, pero por supuesto hay características que los diferencian. El día de hoy vamos a averiguar cuál es mejor, cuál es peor, con distintas pruebas de fútbol que no se deben de perder. Así que espero ya hayas dejado tu poderosísimo light, crack, si es que eres fan del Balón Pie, y sin más por agregar, ¡empecemos! Prueba de bote de balón. Muy bien, cracks, para esta prueba, para que no haya ventajas o desventajas, vamos a inflar los balones tal cual y como lo marca el fabricante. Lo recomendado aquí es que se infle de 10 a 14 psi, así que para no irnos ni tan elevado ni tan bajo, vamos a inflarlos ambos a 12. Muy bien, cracks, ya que tenemos ambos balones inflados a la misma presión, vamos a dejarlos caer desde una misma distancia. Una, dos, tres. Están parejitos, cracks. Vamos a hacerlo desde una altura más alta. Una, dos, tres. Es un completo empate, cracks. Prueba de tiro. Muy bien, cracks, para esta prueba vamos a estar tirando con ambos balones. Primero vamos a comenzar con el de la Copa América y luego el del Mundial. Y bueno, cracks, ya hicimos una serie de tiros con ambos. Comencé con el de la Copa América y se sentía bastante potente. Los tiros iban muy duro, muy directo, gran velocidad. ¿Cómo lo sentiste ahí, arqueros? ¿Iban potentes o no? La verdad, iban muy duros, pero una cosa que me llamó mucho la atención es que en ambos no dolió, la verdad. No dolió nada. Fueron acolchonados. A la hora de tocar el balón del Mundial, fue una cosa similar. Se sienten iguales, cracks. No distinguiría si me tapan los ojos y me dicen, realízate unos tiros. Se sienten igualitos, no hay ningún cambio. Los dos muy potentes, bastante duros. Yo lo que diría que tal vez este se siente un poquitín, un poquitín más esponjocito. Y eso se lo doy a que es totalmente nuevo. Este, como sabrán, ya habrán visto varios videos de nosotros. Hemos hecho muchas pruebas con el del Mundial. Ya se ha utilizado bastante. Lo tenemos, obviamente, desde que fue el Mundial. Entonces, ya está un poquito gastado. Pero, en general, se sienten los dos muy parejos. O sea, lo de la esponjés, por así decirlo, no es una gran diferencia. Es algo mínimo, como les digo. Pero, en general, un rotundo empate para los tiros. Concuerdo mucho con Cappy. En el grip de los porteros, la verdad, se siente igual. Entonces, el balón Puma, como dice Cappy, está más esponjado. Es nuevo, así que tiene un poquito más de grip que el del Mundial. Pero no es la gran diferencia, cracks. O sea, tampoco no es para espantarnos. Pero, sinceramente, ambos están de lujo para un arquero. O sea, tú que eres portero. Para ti, ¿cuál se te hace más difícil atajar o cómo? Mira, la verdad, se me hace un poquito más difícil este. Porque está más resbaloso. Pero este no manches, adhiere cañón a los guantes. Pero, imagínate, igual con el tiempo, puede que ya también quede como este. Como este, sí, claro. Recordemos que este es nuevo y este ya es usado. Entonces, sí, está un poquito más lícito. Más listo, exactamente. Más lícito que este. Entonces, para que lo tomen a consideración, cracks, por si se quieran armar uno de estos dos. Y ya para cerrar este punto, cracks, déjenme en los comentarios con cuál de estos dos les gustaría tirar o con cuál atajarían mejor. En este punto, cracks, pondremos a prueba el control de balón de ambos esféricos. Vamos a recibir con distintas partes de nuestro cuerpo y veamos cuál se escapa menos. Bueno, cracks, ya hice esta prueba y, uff, los dos cómo duelen. Ya bien infladitos y todo, se siente bastante el impacto en el cuerpo. Pero eso sí, muy parejos. Nuevamente, muy parejos. Ninguno se me escapó. Se sentían muy cómodos, muy controlables a la hora de recibir el balón, el contacto con el cuerpo. No importaba si era el empeine, parte interna, parte externa. Al menos con los pies era muy satisfactorio. Se sentía cerca de mí el esférico. Y hablando del muslo o el pecho, los dos muy bien. Como les digo, cracks, es un rotundo empate. No sé con cuál miría. Y muy parecido al punto de los tiros. Tal vez podría darle unos puntitos extra al balón Puma, al balón de la Copa América. Y eso porque es nuevo. Se siente un poquito más acolchonado. Levemente más suave. Pero como les digo, realmente no se siente gran diferencia. Si nos ponemos muy exquisitos, muy detallistas. Sería la única tal vez. Y repito, es porque es nuevo. Este, el del Mundial, ya se ha utilizado bastante. Entonces, yo le voy que es más a eso. Así que, en general, nuevamente un empate. Dominadas y Freestyle. Ok, amigos. En este punto, tal cual como lo dice el título. Vamos a dominar un poquito ambos esféricos. Vamos a sentir tanto como su peso, como su grip. Para saber qué tan buenos son para hacer dominadas. O inclusive, trucos de fútbol freestyle. Y sí, chicos. Ya pudimos probar ambos esféricos. Comencé con el balón de la Copa América. Y de primera instancia, su peso es correcto. Se siente agradable al tacto. Me animé a realizar varias vueltas al mundo. Porque es demasiado cómodo. Para nada se siente ovalado. Es realmente perfecto. Su grip es muy preciso. Porque hace que siempre se te quede el balón cerca del cuerpo. Y sin duda, para poder realizar cualquier tipo de trucos. Es espectacular. No importa si son trucos con los pies. Trucos con la cabeza. Trucos sentado. Por cómo está construido. Es perfecto para poder realizar cualquier tipo de trucos o dominadas. Que tú quieras. En cuanto al balón del mundial. Este ya lo había probado muchas veces anteriores. Pero hoy que me tocó compararlo con el balón de la Copa América. Tal vez sonará muy repetitivo. Pero la batalla es demasiado pareja. Demasiado, demasiado pareja. También es muy agradable. Es perfecto. Puedes acomodarte a la primera sin ninguna dificultad. Yo sin duda recomiendo como el del mundial. Como el de la Copa América. Para ponerte a entrenar dominadas. O cualquier truco de freestyle que tú quieras. No me voy a cansar de decirlo. Los dos son perfectos. Es una batalla muy complicada. Porque puedes hacer cualquier cosa con ellos. Y sí, cracks. Entonces, nuevamente nos vamos con un rotundo empate. Calidad y diseño. Ok, amigos míos. Es momento de analizar la calidad y diseño de ambos esféricos. La verdad, los dos son muy top. Muy premium. Como ya lo dije en varias ocasiones. Es un balón de la Copa América. Es un balón del mundial. No podemos esperar menos que lo más top de lo más top. Así que empecemos con el cumbre. El de la Copa América. De entrada podemos notar que este balón es un FIFA Quality Pro. Lo que significa que está avalado por la FIFA. Y está apto para todas las condiciones de juego. Como por ejemplo si te llega a llover. Por la forma en la que está construido. Este hermosellado y por lo tanto no le entra el agua. No se vuelve de esos balones pesados. También algo que lo caracteriza es que no se ovala tan fácilmente. Así que el juego que te va a brindar es excelente. Como ya lo había mencionado también el peso es buenísimo. No se siente ni mucho ni poco. Es ideal para tener un buen partido. Y a pesar de que lo hemos utilizado para distintos retos. Lo único que le ha pasado es que se ha ensuciado como cualquier balón. Eso es imposible de mantener en un esférico 100% limpio. Lo único que tenemos que hacer es darle un trapazo, agua con jabón y listo. Así que para estas primeras impresiones estoy muy contento con este balón. Así que ahora hay que compararlo con el del Mundial. También podemos notar que este es un FIFA Quality Pro. Obvio, es el balón del Mundial. ¿Qué esperabas bro? Lo mejor de lo mejor. La máxima calidad. También está hermosellado. No se le mete el agua. No se ha ovalado. Ustedes saben que lo hemos utilizado bastante. No solo el día de hoy sino en distintas pruebas, en distintos videos. Y véanlo. Está intacto. Y repito, está sucio. Eso no se puede evitar. Pero un trapazo y listo en general. Se ha mantenido la pintura. Se ha mantenido la forma. El peso es correcto. Ambos a la misma presión. Ambos del mismo tamaño. Ni a cuál irle. Lo único que me atrevería a decir es que, obvio, por el uso este, en ciertas zonas la pintura como que se ha ido cayendo. Pero creo que también eso es normal del uso. Estoy seguro que al cumbre, al de la Copa América, también le va a suceder así con el paso del tiempo, con el paso del juego. Pero mientras te sirva para jugar fútbol, cumple su función. Así que bueno, en calidad, muy parejos. Igual que en todas las pruebas. Lo mejor de lo mejor, cracks. Ni hablar. Pero si ya hablamos del diseño, que ahí es otra cosa. Bueno, entre comillas, otra cosa distinta. Porque, cracks, vean esto. Hasta los colores son muy parecidos. ¿Qué hacemos en estos casos? Obvio, tiene un diseño distinto porque, por ejemplo, el del Mundial es más como unas líneas más afiladas. Y el cumbre es como unas líneas un poco afiladas, en ciertas zonas redondeadas. Más gruesas, más intenso el color. Pero ambos presentan degradados en azul, como con rojo, naranja. No lo sé, cracks. Los colores son muy parecidos. El diseño es parecido, no es igual. Ambos son muy bonitos. La verdad, la verdad, muy bonitos. Me encantan los dos. Pero creo que estamos aquí para tomar una decisión. Y a mi parecer, muy difícil. Híjole. La verdad, si me dicen, quédate solo con uno. Uf, no lo sé, cracks. Pues, la verdad, me iría con el del Mundial. Y solo por muy poquito. Me gustan más esas líneas afiladas. Como que un poquito agresivas. Y este, repito, también me encanta. Pero, ay. Sí, la verdad, me quedo más con este. Pero yo les doy un empate, la verdad. La verdad, un empate rotundo. Pero, obviamente, en esta decisión, no solo la tomo yo. También ustedes nos ayudan a decidir. Y es por eso que en nuestro Instagram dejamos ahí una historia para que ustedes votaran por ambos. Y decidieran cuál es su favorito. Recuerda que si quieres ayudarnos en estas votaciones, lo único que tienes que hacer es seguirnos en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram. Porque ahí estamos dejando todo este tipo de contenidos previo a los videos de YouTube. Así que, ¿qué esperas, crack? Ve y síguenos. Bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Y, por supuesto, vamos a cerrar el video con una poderosa conclusión. ¿Cuál es el que más conviene comprar? A mi parecer, amigos, ahorita actualmente, como el Balón Cumbre, el Puma, Copa América, es reciente. Es un torneo nuevo que se viene. Ahorita que estoy grabando, está por comenzar la Copa América. Por lo tanto, su precio es el original, de $3,000 pesos, el recién salidito del horno. Y, en cambio, el Balón del Mundial, todos sabemos que ya fue, ya tiene años. Qatar, 2022. Por lo tanto, ahorita lo puedes encontrar en descuento, también, si es que lo encuentras porque está medio agotado, a un precio de $2,000 pesos. Obvio, todo esto es en pesos mexicanos, cracks. Así que, si no eres de México, chécalo bien en tu país para que veas más o menos cómo rondan los precios. Pero más o menos para que te des una idea. Por lo tanto, con toda esta información que ya tenemos, el que más conviene comprar, sin duda, es el del Mundial. Más barato, la misma calidad y la durabilidad y el diseño, ni se diga, también son muy parecidos. Por lo tanto, simplemente por el puro precio, este es más recomendable. Obvio, si ya tienes el del Mundial y también quieres algo de calidad, el Cumbre es muy buena opción. Repito, ambos en todas las pruebas empataron, así que lo único que los diferencia es el precio. De ti depende, crack, cuál es el que te quieras dar. Y pues nada, espero les haya gustado muchísimo el video. Me gustaría ver todos sus comentarios en la parte de abajo para poder leerlos. Para saber qué próximas comparaciones quieren ver aquí en Titanes. Y también dejar su poderosísimo like que nos ayuda muchísimo para poder seguir haciendo comparaciones y videos de este tipo. No olviden seguirnos en todas las redes sociales porque estamos subiendo videos todos los días. Que por supuesto, no quiero que se pierdan. Y pues cracks, yo soy Capi y nos estamos viendo en un próximo video. Bye. Bye.